El pasado 13 de mayo tuvimos la oportunidad de recordar las apariciones de la Virgen en Fátima. En su mensaje nos invitó a todos a la conversión de corazón, a rezar diariamente el Santo Rosario, a ofrecer ayuno y penitencia por los grandes problemas que tenemos en la humanidad y la salvación de todas las personas. Tuvimos la gracia de que Colombia fue escogida como el epicentro del tercer rosario mundial de la Virgen de Fátima. Es un signo de esperanza y de vida para Colombia. Es una luz que nos ha llegado a todos del cielo y por eso quisiera invitarlos a todos a que acojamos ese mensaje de Fátima, rezando el rosario diariamente, personalmente o también en familia en nuestros grupos de oración y comunidades. Con el Santo Rosario podemos vencer en todas nuestras batallas.